Eres todo lo que pedía, lo que mi alma vacía, quería sentir Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti Eres el amor de mi vida, el destino lo sabía y hoy te puso ante mí Y cada vez que miro al pasado, es que entiendo que a tu lado siempre pertenecí Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Tú has llegado para ti Estas encerrá Lo que no se vi Sé que en mi lugar Y estoy para ti Eres todo lo que pedí Lo que no conocía Y que en ti descubrí